Un nuevo vídeo al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver la tienda del Fortnite Battle Royale y vamos a empezar con la nueva skin, excepción, skin que vale 800 pavos, poco común. Después tenemos los objetos de ayer, cuchilla caracola, agua mala a la delta, 1200 pavos, el de antes valía también 1200 pavos, y tenemos la skin estrella de mar con su mochila anemona, skin que está muy chula, la verdad es que me gusta mucho, 1500 pavos, épica, y después tendríamos la dama roja que vuelve con su escudo rojo, por 2000 pavetes, una skin un poco cara pero que vale la pena, achacar mesí, 800 pavos, también está muy chula, después tenemos operaciones especiales sombría, 1500 pavos, bueno, skin que va bastante bien para modo camuflaje, no está mal, porque el negro combina con todo. Pico hacha espectral, 800 pavos, después tenemos señales manuales, la típica señal de comando, cuando vas a tirar una bomba y después te partes la caja un rato, por 500 pavos, bailarín nato, 800 pavos, lo típico que hacemos todos cuando vamos a la discoteca, entusiasta, 500 pavos, recuerda un poco al tío este, al alemán que va bailando, 500 pavos, vale, si habéis llegado hasta aquí en el vídeo, id a mi Instagram, y dejad un corazón rojo, para que yo sepa que vienéis de este vídeo, después tenemos escorpión, 800 pavos, skin muy típica, y recordad utilizar el código FOX barra baja mark, para todas vuestras compras en el Fortnite, tanto en el Fortnite como en el Fortnite salvar el mundo, si os ha gustado el vídeo darle a like, suscribiros al canal, espero que lleguemos pronto a los mil suscriptores, y nos vemos en el siguiente vídeo.